Un saludo para los robianos. Hoy traigo este comentario sobre un nuevo DLC del Walkabout Minigolf, el Paseo de la Viuda. Llevan 22 las pistas que incluye, con este Widow's Walkabout, el juego de Mighty Coconut. Toca visitar una mansión encantada, preparada para que sus hoyos se sientan más impredecible que nunca. Como siempre, visitar a pie este viejo cacerón es una de las grandes experiencias que ofrece Walkabout Minigolf. Cada hoyo se distribuye de forma orgánica a través de sus varias plantas de altura sin importar el lugar, el salón, balcones o el propio desván, incluyendo, si vamos a pie, subir incluso un ascensor al último piso. Esta credibilidad se acompaña de decenas de elementos fantasmales como tetera flotante, cubertería animada e incluso plantas pirañas gigantes. Tranquilos, esta sabe comportarse y no nos devorar. Pero sí, muchos de estos elementos con vida propia nos entorpecerán en nuestra búsqueda del codiciado Ace. Los límites de los hoyos se estiran y contraen, otros sufren elevaciones de terreno de forma latente e incluso una guillotina puede cortar nuestra pelota por la mitad. Todos estos elementos hacen que esta nueva pista se muestre relativamente incontrolable y aunque realmente no lo sea, se agradece sentir que no eres tú el que domina el terreno. Siempre hay espacio para el error si no controlamos bien el tiempo de golpeo, a excepción de las partes más convencionales o menos vivas, como aquellas donde sopla viento y cambia la dirección de la pelota en función de la fuerza a la que la envíemos. Y todo esto se acrecienta en la versión difícil de la pista. Además de potenciar todo lo hablado, su colorida mansión se basa al blanco y negro en clara referencia al cine de terror de hace unas cuantas décadas. No deja de ser una curiosidad visual de la que no se saca mucho partido, pero es un buen añadido que agradecemos mientras sufrimos con hoyos más complejos e interesantes y cabez. No faltan los coleccionables de cada pista, por lo que si sigues teniendo ganas de sumar DLC, aquí tienes un interesante añadido listo para, sin sobresaltos, pasar la noche más terrorífica del año. Recuerda, tienes este análisis más extensa y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejar tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, espero que os guste el mini-golf si no estáis en un Warzone. Se... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!